Las cosas que puse y me abucaron de todo Es chusma, ladrona Y digo ladrona porque me ponía ¿Me ponía ladrona? Sí, me ponía ¿Qué estás haciendo? Carmen Barbieri, ¿qué te ponía? ¿Tenía un vestuario? Yo no tomo partido por Cassandra, yo no tomo partido por nadie Darle cámara a Cassandra Que la gente no sabe ni quién es No, la gente sabe Esto es una cosa Sí, sí, la gente que vive al lado de la casa de ella Bueno, entonces, bueno Vos decís que no tenés nada que ver con Cassandra Yo te veo que vos tenés más que ver con Cassandra No, no, señor ¿Vos traés a Cassandra acá? Esa es tu manera de ver Es una difamadora profesional Hola ¿Se escucha? Hola Hola, Cassandra, ¿cómo estás? Bien, yo siempre estoy bien, mi amor Pero me gustaría, ¿sabes qué? Escuchar de vuelta si tenés el audio de Beto César, mi amor Me encantaría escucharlo, así después puedo contestarle yo Porque este señor se olvida cuando era taxi boy Lo gusta Pará, pará, de lo que compartimos hace rato Es un video No sé, ¿se puede? Lo que pasa es que es muy largo ¿Qué es lo que querías saber? Yo me acuerdo No, mi amor Lo acabás de ver ¿Cómo es que yo estoy enferma? Enfermo está él, mi amor Que era el marido de Carmen Barbieri Y a la vez era taxi boy Y a ver, ¿cómo puedo decir? Le hacía el amor a uno de los cómicos más famosos que hay en este momento A ver, a ver, a ver Pará, pará, pará ¿Estás diciendo que...? Y me hago cargo de lo que digo Bueno, a ver, pará, pará Empecemos de nuevo A Beto César tenés que decirle que antes que hable de mí, mi amor Que se cumple un cuello primero ¿Por qué? Porque no tiene cuello Tiene la cabeza pegada con los hombros Por lo tanto es deforme Bien, a ver En segundo lugar, mi amor Estuviste viendo este programa Nosotros decimos lo que sucedió En Contámelo Todo, ¿sí? Sí Y vos estás muy amigo Por lo que veo Estás muy amigo de Beto César No, amigo, no Yo compartí un programa con él ¿Por qué, amigo? Porque vos también te tirás en contra mía Para decir que sos imparcial ¿Qué sé yo? Vos sabés perfectamente Que yo a la señora Barbieri Y le digo señora Porque, no sé por qué La detesto Es más, tengo un vestido divino Nuevo sin estrenar Para ponérmelo el día del velorio Ay, no Va, Cassandra Pero sos brava Escuchame, escuchame, escuchame No, no, no Yo en este programa Incluso acá Y lo digo, lo repito Yo no tomo partido por nadie Yo de vos no dije Si bien dije que me parece que estás obsesionada Porque hay muchas publicaciones en tu Facebook Yo no estoy obsesionada Bueno, es un parecer que yo tengo A mí me hizo muchas cosas esta señora Y yo soy mujer de Facón en Liga, mi amor Yo voy hasta las últimas consecuencias De hecho, yo a esta mujer le hice tres juicios y yo le gané dos Bueno, ahora que estás en línea ¿Hasta dónde pensás llegar con esto? ¿Con qué? Con las publicaciones que haces en tu muro Eso es lo que me sorprendió Es una pelea que viene desde hace mucho tiempo Ah, bien Es lo mismo que cuando todo el mundo salió a atacarme Con que yo hacía prostitución Mi amor Yo nunca hice prostitución Yo nunca estuve parada en una esquina Pero si aparece un hombre que me hace regalos Más vale que no voy a decir que no Como hacen todas Bien, está bien Lamento Mi amor Que no saben arrodillarse Y elegir la bragueta correcta Lamento Lo que yo hago Y a mí me regalaron un duple Ellas lo hacen por una cartera falsa Lo lamento Que aprendan a arrodillarse Bueno, escuchame una cosa, Cassandra Ahora Vos estás diciendo Y quiero que quede claro Yo no tengo nada en contra tuya Y no tenemos amistad Porque no quiero que se entienda Que entre vos y yo Yo no tengo nada en contra de Carmen Yo a vos te conozco Porque viniste un par de veces al programa Me parece perfecto Porque yo no la deteste a la señora No quiere decir que vos también tengas que hacerlo No, no Es que justamente Vos estabas acá A mí me llamó la atención Para la publicación Que hiciste en tu muro Y te pregunté ¿Qué pasaba? ¿Por qué seguís con el tema? A Beto César Le podés decir Y se lo podés hacer escuchar Que yo me operé Y me puse tetas No me corté las muñecas Donde me lo crucé Le arranco la cabeza No el cuello Porque no tiene, pobre Pero perdón Por lo que sucedió ayer En el programa Por lo que él dijo Por lo que sucedió ayer Por miles de cosas Es un pobre tipo Mi amor Bien Ahora Lo que vos está Lo que acabas de decir Que era taxiboy Y decir que yo soy una enferma Enfermo es él, mi amor Él es enfermo Y que no me siga buscando la lengua Porque tengo audios de muchas cosas Pero no sé si le va a gustar escucharla ¿Damboriana? ¿Qué piensas? No, yo Primero, ¿qué tal Casandra? Roberto Damboriana ¿Cómo le va? ¿Cómo? Roberto Damboriana Te saluda Roberto Damboriana Ah, ¿cómo estás, mi amor? Bien, bien Bueno, yo comparto por supuesto Programa en CN23 Con Iveto Es uno de los cómicos Que está en el programa La presentación Bueno, será cómico para vos Escuchame, escuchame Para mí es un tipo No, no, yo no califico a nadie Porque no lo conozco tampoco No tengo una amistad Claro Como Alejandro No compro ni apellido Ni apellido tiene Beto César Aguanta, aguanta A ver, a ver No, no, yo lo que te puedo decir La imparcialidad de Alejandro El otro día, por supuesto Como ocupando Va a venir dos veces por semana Al programa Y mantiene la imparcialidad Que tiene que mantener Cualquier persona que conduce Claro Lo que yo te digo Avísenle a Beto César Que no se me cruce en ningún lado No, pero a ver Yo creo que nosotros ¿Total qué me van a hacer? ¿A mí una mujer Que le pegue a un hombre? No, pero a ver Lo que yo digo No tiene por qué Uno ser Transmitir un tema Que yo creo Que es un tema personal Entre ustedes Y lo que puedan llegar a tener O dejar de tener Eso creo que le corresponde A ustedes Dilucidarlo Donde se les ocurra Aparte, mi amor Se hace el superado Y es un maricón Es maricón Porque hace conventillo ¿Entendés? Eso no es de hombre Hablar como habló El otro día Decir que estoy enferma Y qué sé yo Cuando no está Porque cuando está Al lado mío O agacha la cabeza Como todo el verano Que nos cruzábamos En los teatros O me saluda Claro, bueno Ya es un tema personal Entre ustedes Si vos decís Que te estás a Carmen O que él O que él O que él O que él Es un tema a ustedes Cuando se separó Y volvió a la casa Le había robado hasta el gato Bueno, pero son cuestiones Particulares que De la vida privada De las personas Que no van a lo que es Cuando se hace público Dejas de ser Vida privada Mi amor No, no A ver, de esto Conozco bastante Hace ya 25 años Que estoy en televisión abierta Así que ya Te hace mucho más Claro, seguro Te felicito Pero yo ya Lo que he conocido De la gente Yo no me meto En sus temas particulares Salvo que ellos quieran Aparte yo no hago Espectáculos Yo hago política Y policiales Vos fíjate que yo De la barbiera Y digo barbaridades No me contesta nada Porque la única vez Que me contestó Y se hizo la viva Me tengo que dar 75 mil pesos Yo te digo Yo te digo De cuando uno habla De determinado tema Yo he sido abogado De la Colorado Y cuando se fue de América Y se fue a Canal 9 ¿Qué me enseñó Daniel Haddad? Porque uno siempre aprende Todos los días Dice Por televisión No se contesta ¿Por qué? Porque es darle rating A la persona que uno Le contesta Entonces Entonces Directamente decían No hay que contestar Por televisión ¿Por qué? Mi amor Porque si de Canal 9 Te vas a Canal 2 Entonces Para ver quién te va a contestar Entonces por eso Muchas veces Uno lo ve todos los días Lo que pasa Yo me crucé En Tiziano En Mar del Plata Con Carmen Barbieri Y vino el dueño De Tiziano A decirme por favor Que no le pegara Y la dejara salir Porque yo estaba parada En la puerta Con Agelén Paleo Imagínate Que tenía que pasar Por el medio Seguro Yo no le hice nada Ahora a la Paleo Le pegó un carterazo Pero bueno Ya el problema de la Paleo Ahora Esto que dice Casano Esto que está sucediendo ¿Puede llegar a la justicia Esto? Entre ellos dos ¿El qué? O sea Lo que quieran llevar O sea Los derechos de cada uno Si alguien considera Que está siendo injuriado Alguien considera Por supuesto Está el 109 Del código penal Que penaliza Con multas Con carunas injurias Exacto Vos estás enojada Con Beto César también Esto está claro Y él ayer Incluso dijo Que tenía un problema Personal con vos No estoy enojada No quiero que hable de mí ¿Qué tiene que hablar de mí? Ahora Vos estás molesta Porque yo pasé el informe De lo que sucedió ayer Porque ahora pasa el informe No Vos no estás bien Vos sos periodista Y estás No, no lo soy Acéterle de periodista Él dice que no es periodista Alejandro Cuando uno está Detrás de un micrófono Sos panelista Sos opinólogo Lo que vos quieras No, no Pero acá está Construyendo un programa ¿Qué quieren hacer eso? Yo haría lo mismo No, no, no Claro, exacto Es decir Sucedió acá Lo presenté Porque digo Bueno, voy a llevar Un par de informes Y me parece brutal Que seas parcial Y no te meta Me parece brutal Exactamente Yo quiero que quede claro Porque, a ver Y repito Nosotros no tenemos amistad Nada, yo no tengo Ningún problema con vos Viniste acá Hicimos programas Y ayer un poco Medio que se enojó Beto César Pero yo no voy pensando Quién se enojará Y quién no se enojará Yo felicito a Beto César Porque es chimen A ver, a ver Escúchan los dos Porque si hablamos todos juntos No sale bien Yo está bien Que se haya enojado Beto César Defendió a la persona Que fue su esposa Y más allá de que Uno no puede opinar Pero también Pero yo no le estaba Atacando a Carmen No, no No estabas atacando a Carmen Estabas dando un informe Yo a Beto César Lo conozco del dúo Los Blue Sheens Claro, por eso te digo Vos Alejandro Alejandro está haciendo Un informe Y en ese informe Por supuesto Me parece brutal Que dijo Lo que vos habías manifestado Casandra Lo que habías manifestado En esta radio En un programa Que él conducía Alejandro Entonces Beto César Cuando supo Que iba a haber un informe Que se iba a hablar Lo que habías dicho vos Sobre Carmen Malvieri Salió a defender Una postura Que bueno Cada uno Responde por sus propios actos Eso es todo lo que pasó A él le dio la sensación De que yo estaba Como completado Realmente yo me tengo Que ir a hacer un show Estoy acá en Rosario Bueno entonces Perfecto Pero es para dejar Claro esto Bien Bueno Está bien Está bien Bueno Y que fue Taxi Boy Y toda esa cosa Casandra Bueno Pero hay que hablar Con pruebas Decir cosas fuertes Como para que no se te enojen Del otro lado Si los demás Se enojan Y piensan Que yo no lo hice bien Nos vemos en tribunales Perfecto Muy bien Así debe ser Bueno Casandra Igual Yo acá le doy lugar A todo el mundo Hoy se habló ahora De Beto César Ahora le voy a tener Que dar réplicas Yo les doy Miren Júntense en este estudio Pero no terminen A las trompadas chicos Las cosas se terminan Hablando Pero Casandra Si vos te arriesgas Y nos invitas a las dos No No Pero no Yo sé que De alguna parte Uno de Ah tengo una foto De Beto César De este verano Vestido de mujer De odalista No saben lo bonito Que se lo ve Puede que le quede bien Puede ser Como no Porque no Pero eso Pero que querés decir Pero que querés decir Nada Te cuento Si me acordé ahora Es decir que le gusta Vestirse de mujer Y que hace cosas Y no era en carnaval Ese ¿Y en qué era? Lo que pasa Que Beto César Está casado Tiene una hija A mí no me gusta Hablar de la vida privada No, no Pero una vez Es romay De mi frase ¿Sabes cuántos señores Casado yo salí Mi amor De traje y corbata Casado y con hijo Si, si Ya conozco muchos Que están así Bueno Pero una vez Fue de una fiesta De frases Casandra Bueno, bueno Ah, puede ser Yo siempre no me gusta Hablar de una persona De una familia Bueno No digo ni que sea verdad Ni que sea mentira Simplemente Pero al menos Quedó lindo en la foto ¿O no? Un asco No, pero Che, bajó un poco Al menos decir Que le estaba linda La foto Sos brava Casandra Sos brava Matellando un papel Era bueno Lástima a él Ahora si Ha actuado en Taxi Boy Están Para la gente No lo quieren O sea O no causa buena imagen No sé Cómo hizo para ser Taxi Boy Lo que vos estás diciendo Igual a ver Por un lado Sos contradictorio Porque por un lado Decís que era Taxi Boy Y por otro lado Decís que es horrible Bueno No, pero a ver A ver ¿Qué es el Taxi Boy? ¿Tú crees todos los taxicos lindos? Hagamos después Ponele en un imaginario Y te estoy hablando De cuando era joven Ya es un viejo choco Para, hagamos de Ponele que haya sido Taxi Boy Ponele, digo ¿Cuál es el delito? ¿Cuál habría sido el delito? ¿Cuál habría sido el delito? ¿Entonces por qué lo atacarías? No, no, pero le recuerdo Ah, pero estás usando Yo tengo muy buena memoria Pero estás tocando este tema Como si Soy una persona grande Yo soy una persona grande Que tengo mucha memoria Y que hace más de 30 años Que estoy en los medios Bueno, igual de todos modos Yo creo que hoy en día Nadie se asusta de nada Así que no sería un insulto Más vale, mi amor Así que nada Es como el otro día Que me preguntaron a mí Si alguna vez cobré por texto Más vale Que voy a decir que no Bueno, pero por eso te digo Ya nadie se asusta Ya nadie se asusta de nada Esto está allá No es nada Así que nada Cada uno sabe lo que hizo Las acciones privadas de los hombres Que de ningún modo Ofendan la moral y el orden público Quedan reservadas a Dios Y exenta de la actividad de los magistrados Perfecto Bueno, para ir cerrando ¿Qué tenés? ¿Un show? ¿Estás en Rosario? Estoy en Rosario Ahora me veo en ensayo Mañana tengo Conduzco el Golden De acá El sábado estoy en un restaurante Perfecto Por suerte, bien Bueno, gracias a Dios Que trabajo, disfrutarlo Y bueno Gracias por la... ¿Alguna cosa más? ¿Está todo ahí? No, nada más Bueno, Casandra Bueno, te mando un beso Listo, bueno, listo Está bien, acá se habló Un beso para las chicas Dale Un beso para vos también Gracias, Casandra Hasta pronto Chao, chao Suerte en el programa